Hoy en Farmacius.com te presentamos Acnavanz Cápsulas de Innovanz, un complemento alimenticio que ayuda a reducir los signos del acné y las imperfecciones cutáneas. Entre sus beneficios destacamos que ayuda a la piel, equilibrando los niveles de grasa, que lucha contra el acné y las imperfecciones de la piel. Se recomienda tomar dos cápsulas al día, preferiblemente por la mañana en ayunas, separado de las comidas. Entre las indicaciones encontramos que no está indicado para mujeres embarazadas y lactantes, que no es aconsejado su uso en caso de obstrucción de las vías biliales, no está recomendado para menores de 10 años, preservarlo en un sitio fresco y seco y recordar que los complementos alimenticios no sustituyen una dieta sana y equilibrada. Algunos de sus componentes son zinc, selenio, vitamina B5, magnesio, N-acetilcisteína, extracto seco de rábano negro, bardana, cúrcuma, extracto de pensamiento salvaje, lactobacillus rhamnosus. Y recuerda, si quieres comprar Acnavanz Cápsulas de Innovanz, está disponible en farmacius.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción del vídeo. Y no olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y vídeos.